¿Cómo estás como precandidata? ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, buenos días. Sí, la verdad que con mucha alegría. Es la primera vez como precandidata. Siempre es una fiesta venir a votar, siempre es una fiesta vivir una jornada democrática y de votación tranquila. En los argentinos nos ha costado mucho la democracia y hace ya 36 años que podemos elegir nuestros candidatos y nuestros representantes. Así que muy contenta de estar viviendo esta jornada y muy feliz también. ¿Viniste acompañada a votar? ¿Con quién es el ministro? Sí, vine con mis hermanas. Son cuatro hermanas mujeres. Así que, bueno, muy contentas. También tengo una hermana más pequeña que emitió en la elección pasada, el 19 de mayo, por primera vez el voto. Así que, nada, muy contentas de estar compartiendo con ellas este momento. Carmina, seguramente has vivido momentos muy especiales. Pero este, en venir a votar y estando incluida vos, seguramente debe ser mucho más especial, ¿no? Sí, claro. Es un momento muy importante, pero no solo en términos personales, sino también porque los argentinos estamos jugándonos el futuro. Estamos eligiendo nuestros representantes, nada más y nada menos que nuestros candidatos a presidente. Y en este marco, en este contexto, elegir y votar por todos los argentinos, por el futuro de todos, trasciende cualquier sensación de individualidad. Y es una jornada que la vivo con mucha felicidad en términos personales, pero también con la responsabilidad que requiere este momento que estamos atravesando los argentinos. ¡Gracias!